La banca mexicana no disminuirá la oferta de crédito con el cambio de gobierno, sino todo lo contrario. Es decir, entregará un plan de trabajo para enfocarse en la penetración del crédito, la inclusión y la bancarización. De acuerdo con Marco Martínez, la actividad de la banca mexicana no tendrá ningún cambio a corto plazo. Por lo anterior, mencionó que el diseño del plan estratégico se entregará al próximo gobierno y este será un marco de referencia sobre lo que se impulsará en el siguiente sexenio. No vemos que haya un cambio en el corto plazo. De hecho estamos prácticamente listos con nuestro plano estratégico para el sexenio y estamos listos para hacer compromisos con el nuevo gobierno, de mantener el crecimiento vigoroso que ha tenido la banca durante los últimos 10 años. E incluso, si es posible, aumentar lo AMA afirma que está listo para trabajar con el nuevo gobierno www.hptps.com.ar www.hptps.com.ar Respecto a 2012, año en que inició la administración de Enrique Peña Nieto Finalmente, respondió a la comparación que hizo la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con Ducef, sobre los ingresos por comisiones de la banca mexicana con otros países. Argumentó que bajar los costos sería complicado, ya que hay mucha competencia y bancos que ofrecen ninguna comisión. Foto, Isaac Esquivel barra cuarto oscuro con información del financiero y vanguardia Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments S Gracias por ver el video Gracias por ver el video.